I love you con todo mi corazón, te amo, I love you con todo mi corazón With all my heart, oh Señor, with all my soul, oh Señor, I love you Lord Hey I'm born, I love you Lord, I love you Lord Hey I'm born, hey I'm born, I love you Lord, I love you Lord I love your grace that broke the chains of sin and shame forever and ever I love you monthly, Lord you are worthy, get to live today, forever and ever All of your love never fails me, all of your love never fails me, all of your love never fails me I love you, I love you con todo mi corazón, te amo, I love you con todo mi corazón Yo voy con tu abundancia por ti, por ti Vencido, bendecido por ti, por ti Yo vivo en tu abundancia, re por ti, por ti Vencido, bendecido por ti, por ti Yo vivo en tu abundancia, re Yo vivo en tu abundancia, Rey Yo vivo en tu abundancia, Rey Yo vivo en tu abundancia, Rey Estoy con manos altas para Él y Él El único Señor El único Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Porque Tú eres todo, Padre, para nosotros Tú eres, Señor, el aliento de cada día Sin que no somos nada, Padre Gracias, Jesús Gracias, Señor, el aliento de cada día Y todo lo que soy, se lo doy al grande hoy Soy su voz, soy su voz Y todo lo que soy, se lo doy al grande hoy Soy su voz, soy su voz Y aquí estoy con manos altas para Él y Él El único Señor Y aquí estoy con manos altas para Él, mi Rey El único Señor El único Señor Y aquí estoy con manos altas para Él y Él Y aquí estoy con manos altas para Él y Él Y aquí estoy con manos altas para Él y Él Y aquí estoy con manos altas para Él y Él Yo soy hijo de Dios No soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y aquí estoy con manos altas para Él y Él Y aquí estoy con manos altas para Él y él Oh, oh 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 We've been liberated From our bondage We're the songs in the dark Let us sing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!